¡Hora de cocinar! Haré un pastel para mis niños. ¡Empecemos! ¡A cocinar! ¡Ahora hay que esperar! ¿Qué? ¡Mi pastel! ¡Ah! ¡Ayuda! Tengo mucha tarea el día de hoy. ¡Ah! ¡Necesito ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Me olvidé de mi pastel! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Gracias! ¡Salvaste mi pastel! ¡De nada! ¡Me encanta ayudar! ¡Ser bombero es lo mejor! ¡Adiós! ¡Niños! ¡Hora de comer! ¡Hagamos un desastre! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Hay que detenerlo! ¡Oh no! ¡Hay que detenerlo! ¡Power! ¡Detente ahora mismo! ¡Ordena todo! ¡Está bien! ¡Terminé! ¡Ahora estarás un tiempo adentro! ¡Ser policía es lo mejor! ¡Bienvenidos a mi hermosa ciudad! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mi ciudad fue destruida! ¿Ahora qué hago? ¡Oh no! ¡Ah! ¡De nuevo! ¡Allá voy! ¡Vine para ayudarte! ¡Oh! ¿Pero cómo? ¡Un segundo! ¡Empecemos a trabajar! ¡Wow! ¡Quedó increíble! ¡Listo! ¡Esta es mi nueva ciudad! ¡Gracias! ¡Ser constructor es la mejor profesión! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Mi primera cosecha! ¡Mis hermosos vegetales! ¡Necesito una cesta! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Alguien robó mi cosecha! ¡Hora de una siesta! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Alguien pide ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡El conejo robó mi cosecha! ¡Tengo una idea! ¡Necesitas una cerca! ¡Listo! ¡Ahora tu cosecha está a salvo! ¡Gracias por la ayuda! ¡Ser jardinero es lo mejor! ¡Disculpen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Perdón! ¡Tengo hambre! ¡Hola! ¡Huevos! ¡Ok! ¡Carne con vegetales! ¡Ok! ¡Y el postre por favor! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué es lo que quieres? ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Huevos! ¡Carne con vegetales! ¡Y el postre! ¡Listo! ¡Listo! ¡Y listo! ¡Listo! ¡Ya está listo! ¡Gracias! ¡Tengo tanto hambre! ¿Qué? ¿Huevos? ¿Esto es para mí? ¿Por qué tan pequeño? ¡Mesero! ¡Mesero! ¿Qué? ¿Qué pasa? Esta porción es muy pequeña para mí. ¡Quiero una porción más grande! ¡Tengo mucha hambre! ¡Está bien! ¡Catia! ¡Hay un problema! ¡Ah! ¿Cuál es el problema? ¡Papá tiene una porción más grande! ¡Tengo una idea! ¡Necesitamos una gran cocina! ¡Y también un sartén gigante! ¡A esto me refiero! ¡Comencemos a cocinar los huevos! ¡Dima! ¡Los huevos están listos! ¡Aquí está su tenedor y su cuchillo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Esto es de mi tamaño! ¡Guau! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Justo lo que quería! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estuvo delicioso! ¿Y qué hay de mi carne con vegetales? ¡Espera un minuto! ¡Carne! ¡Y guisantes! ¡Pima! ¡El pedido está listo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Está tan sabroso! ¡Disculpe, mesero! ¡Disculpe! ¿Qué? ¿Qué hay de mi postre? ¡Déjeme ver! ¡Gracias! ¡Nos olvidemos del postre! ¡Postre! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos un gran postre de sandía! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es muy grande y pesado! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Este es el postre más grande del mundo! ¡Oh! ¡Estuvo muy delicioso! ¡La cuenta, por favor! ¡Muy bien! ¿Por qué una cuenta tan larga y costosa? ¡Huevos grandes cuenta grande! ¡No tengo suficiente dinero! ¡No hay problema, papá! ¡Está bien! ¡El jardincito de papá está abierto! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Buenos días! ¡Primer niño! ¡Por favor, cuide a mi hijo! ¡Bebé amarillo! ¡Buenos días, terrícola! ¡Por favor, cuide a mi hijo! ¡Segundo niño! ¿Bebé verde? ¡Buenos días! ¡Tercer niño! ¡Necesito terminar mis entregas! ¡Niño azul! ¡Buenos días! ¡Cuarto niño! ¡Por favor, cuide a mi niña! ¡Niña roja! ¡Buenos días! ¡Oh no! ¡Quinto niño! ¡Necesito ir al espacio! ¡Buenos días! ¡Niña naranja! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Prepárense para dormir una siesta! ¡Guau! ¡Habitación espacial! ¡Dónde está la niña naranja! ¡Dónde está la niña naranja! ¡A divertirse! ¡Amarillo, verde, azul! ¡Algo está mal! ¡Dónde está la niña roja! ¡Jijijij! ¿Cómo funciona? ¿Dónde está el niño amarillo? ¡Guau! ¿Qué habrá adentro? ¡Lo abriré! ¡Pelotas! ¡Dónde están todos los niños! ¡Niños! ¿Dónde están? ¿Dónde está el niño amarillo? ¡Parece que está aquí adentro! ¡Sí! ¡Lo encontré! ¡Hora de tomar una siesta! ¡Oigan niños! ¡Los estoy buscando! ¿Dónde está el niño verde? ¡Te encontré! ¡Dos niños! ¡Niños! ¿Dónde están? ¡Tengo una idea! ¡Dos niños! ¡Alguien estuvo por aquí! ¡Revisaré esta caja! ¡Oh! ¡Encontré al niño azul! ¡Tres niños! ¡Hey niños! ¡Debo esconderme! ¿Dónde está la niña roja? ¡Debe estar en algún lugar por aquí! ¡Encontré a la niña roja! ¡Ups! ¡Cuatro niños! ¡Hey niña! ¿Dónde estás? ¡Debo esconderme! ¿Dónde está la niña naranja? Voy a revisar aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Encontré al último niño! ¡Vamos! ¡Encontré a todos los niños! ¡Niños! ¡Hagan caso a sus maestros y nunca escapen! ¡Encontré a todos los niños! ¡ whyga!